bienvenido al curso online de catia v5 vamos a empezar viendo lo que son los el módulo de drafting entonces para el módulo de drafting es el módulo donde se van a ver los planos es donde se van a hacer se van a sacar los planos de las piezas de catia v5 entonces es un módulo bastante importante porque una vez que ya se tiene la pieza completada en catia ya sea por el módulo de par design o el módulo de genera tc design una vez que ya está completada lo que se trata es de sacar las vistas de sacar las planos para ponerle así las cotas las dimensiones y poderla mandar a fabricar no o si es una pieza de montaje pues mandarla pues a donde se necesite el plano pero es un módulo importante porque pues es de donde se sacan los planos de las piezas entonces vamos a empezar viendo en lo que es el inicio del módulo para eso es sencillo es en start lo tenemos en mechanical design aquí donde está el depart de saint tenemos también un poquito el asamble de saint que es el de conjuntos y un poco más abajo tenemos el de drafting aquí podemos ver que nos aparece esta pantalla aquí lo que nos dice es qué tipo de plano queremos o sea de qué tamaño y con qué estándar no aquí tenemos diferentes estándar no como el asme el iso demás vamos a elegir el iso y aquí podemos elegir el tamaño del plano los tamaños como saben cuanto mayor es el número son más pequeños el acero es un tamaño bastante grande aquí podemos ver de hecho este sería la medida en milímetros el a4 sería el lo que es el tamaño carta en méxico es muy parecido no es igual pero es el más el más parecido y el a3 es uno de los tamaños más usados en planos industriales entonces vamos a dejarlo en tamaño 3 aquí podemos seleccionar si queremos que sea en vertical o en horizontal por trade o landscape vamos a dejar en horizontal y le vamos a dar ok ah